Sigue el asedio Teutón por allí con Toni Kroos, que prefiere retroceder. Entonces, en definitiva, con Jonathan Ta, que decide reiniciar el juego, Joe Guevara. Ya nueve minutos de juego, muchachos, y este tiempo es presentado por The Beyond, lo mejor en tecnología. Y usted no pierda tiempo y visítelos en el Centro Comercial Fenicia. Maneja por la derecha nuevamente el equipo local, este es Havertz. Toca con Musiala, descarga con Kimmich. Ahí está Andrish, Jonathan Ta, bastante adelantado los dos centrales. Prácticamente en tres cuartos de cancha del equipo escocés. Kundogan, Andrish, entre alegrías con Havertz, que intentaba tirar por allí. El taco saca a la selección escocesa como puede, y cuidadito que iba por allí. Shee Adams contra Artá, pero gana el alemán. Este es Mittelstadt, retrocede nuevamente con Jonathan. Aquí la tiene Antonio, que es Kroos. ¿Puede jugar con Andrish? No, prefiere tirar un cambio de frente. Bien orientado para Joshua Kimmich. Ahí la tiene Joshua, a ver si tira el centro. Prefiere jugar con Florian Birs. ¡Alarco! ¡Gol! 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 De la selección alemana. Gol que empieza a construir la victoria en este partido inaugural. Gol de hierro. Con recupero apareció la estrella de la Bundesliga, el jovencito Florian Birs, para mandarla al fondo de las redes. Se adelanta en los locales, Ranzai. ¡Qué confianza la de Florian Birs, como nuestros amigos de FR20, que son tu ferretería de confianza! Empieza con un cambio de banda hacia la banda derecha de Toni Kroos. Y desde allí, interiorizando para que Florian Birs, en la semiluna, desde allí le pegase de pierna derecha para crear su segundo gol en su partido 19 con la selección alemana. Y que es el primer gol de esta Eurocopa. Rompe el celofán, lo celebra Nagelsmann, lo celebra toda Alemania en casa. Un gol por cero y ahora a Escocia le va a costar. ¿Por qué? Creo que puede llegar a empatar el partido. Porque todos los partidos que han jugado no han hecho más de un gol en todas las Eurocopas que ha jugado el equipo de Clark. Andrich puede romper líneas, tira el pelotazo en largo para buscarlo a Birs. Sale allí de buena manera Kuhn, que envía el balón bastante lejos. Se mantiene todavía dentro del terreno de juego y ahora sí se termina perdiendo por el saque lateral Ranzai. Está finito Birs. ¡Qué increíble la referencia que es Toni Kroos como nuestros amigos del chamaco! Cumpliendo con casi 40 años con los bolivarenses en lo mejor de comida rápida. Cuando vio que no podía recibir la pelota, levanta los brazos para decir no me la den a mí. Hacen el pase largo y desde allí casi le hacen una jugada importantísima a Gun. Atención que filtra a Gundo en el área y está Havers. Retrocede con Musial. Está el segundo. Golazo. Gol. Gol de la selección alemana. Gol de Musiala que empieza a construir la victoria o la goleada, ¿por qué no? De la selección teutona. Gol de hierro. Recupero. Hablábamos hace un momento del Golden Boy del torneo Ranzai y ya respondieron dos de los favoritos. Aquí la pelea es back to back, como lo diríamos en argot béisbolístico. Alemania está armando muy bien desde el medio de la cancha. Puede filtrar una pelota hacia la banda izquierda y desde allí. Kai Havers, como lo decíamos, como falso 9, puede llevarse la marca, arrastrarla hacia la izquierda y desde allí. Preparar tiro al blanco para Musiala fue lo más fácil con 4 jugadores incluso. Y Gon esperando el disparo porque no le quedaba de otra allí. Su técnico, Stephen Clarke, le decía, mentalidad. Pero es muy difícil cuando te hacen un pase filtrado de esta magnitud y hasta con 4, 5 hombres dentro del área. No puedes detener a un Jamal Musiala que con un solo movimiento deja a toda una defensa parada. Alemania 2 al minuto 19. Escocia 0. Tremendo partido que estamos viviendo hoy por Sport 96.7 FM en el inicio hoy de la Eurocopa 2021. Ahí la tiene el 23 que prefiere retroceder otra vez con Kroos. Este es Musiala. Se viene a Jamal. Pasa 3 cuartos de cancha. Van de izquierda. Sigue Musiala. Se va de 1, se va de 2. Interioriza el 10. Toca allí con Gundogan. Este descarga para Kimmich que va a tirar el centro a la olla. ¡Gundogan! ¡Tapó el portero! ¡Sigue Gundogan! ¡Sacó en la línea y está Kimmich! ¡Garantía total allí en un como la gente de Autobal Joe Guevara! Pero detenemos en definitiva un tiro de esquina. Tiro de esquina que llega gracias a comercial Centurión. Tu ferretería. Quedan totalmente tendidos dos jugadores. Uno de Escocia y me parece que es Gundogan. En la jugada cuando intentaban rematar hasta 5 hombres de la selección teutona. Entran en el área así. Es Gundogan que chocaba con el jugador Portius. El central le iba abajo y si revisan esta jugada incluso puede ser para pintarlo. Pero esta vez de rojo con pintura de pueblo. El color de nuestra gente. ¡Uy sí! Creo que está votado totalmente Portius por esa plancha de frente. Y si lo está revisando, lo está revisando. Está revisando incluso con el bar de nuestros amigos de Trenorino. Cogente autorizado, Teppelin. Si es posible penal y te digo algo. Para mí lo tienen que votar. Por la plancha directamente del jugador Portius sobre Ilkay Gundogan. Uf, de verdad que incluso lo pudo romper. Menos mal están allí nuestros amigos de Farma Lucas. En el paseo Meneses caminamos contigo. Porque ha sido una brutalidad total la falta del central Portius. Allí Clement Tupin está leyendo la jugada, Manuel. Bueno, quería conocer quizá la tarjeta roja. El jugador escocés quería explorar un nuevo universo. Como se puede hacer en donde nuestros amigos de Sea Play Park. Un nuevo universo que podrás explorar. Un nuevo universo de estar explorando ahorita con el dolor tan alto que tiene Gundogan en esta jugada. Allí va Clement Tupin a ver la pantalla del bar de nuestros amigos de Tecnorinoco. No es tan seguro, pero te digo algo. Creo que nunca había estado tan seguro en una jugada como en esta. A menos que haya otra jugada, otra falta anterior. Pero mira. Es clarito. No, no, es totalmente clara. Y no solo que es clara la falta de penal, sino la roja me parece totalmente clara. Sí, hay penal ahora por Clement Tupin. Es quienes dicen hay foul. Vamos a ver qué termina decretando, pero no creo que se salve de la roja Portius en este momento. Bueno, muchachos, vamos a esperar a ver. Fue atendido por la gente de Farma Lucas, Manuel. Fue la gente de Farma Lucas y ya está levantándose y lo atendió rápidamente. Vamos a aprovechar para saludar a nuestra gente de Ferreventu, Ferretería de Confianza. EcoFarma, somos tu mano amiga. Lianas Pastelerías para momentos especiales. Y Restaurante Puy, con el menú y confort que solo ellos te pueden ofrecer. Bueno, no sé de qué se termina quejando en definitiva ahí Portius, el jugador escocés. Porque con la pierna izquierda va con los tachones arriba y con la derecha le da una patada. Así que fue expulsado completamente allí. Era clarísima Ransai, la viste desde el primer momento porque pasaste por donde el doctor Adel Samara en salud visual. Ahora a ver, me parece que es Havers quien tomó la pelota. Los pintan de rojo con pintura del pueblo. El color de nuestra gente se queda con 10 hombres. Escocia no le puede ir peor. Lleva dos goles en contra. Un penal en contra ahora. Un jugador menos es un central. Escocia no lo está pasando. Nada, pero nada bien cuando la cobra Kei Haber está detrás de la pelota para cobrar este punto penal. Te lo digo de verdad. Creo que nunca había visto una jugada tan clara como para expulsar al jugador. para cantar el penal y que estuviéramos viviendo esto al minuto 45, Manuel. Ahí va Kaila Kobra Havers detrás de la esférica. Está con Gunn en el área. A ver si gana el portero. A ver si lo hace el 7. Ahí está el 7 bravo que tiene la selección alemana. Y da Turpin la orden de que no pueden invadir el área. Está ordenando nuevamente el juez francés. Ahora sí va a dar la indicación. Se viene Kaila Kobra Havers. Respira profundo el dorsal número 7. Ahora sí da el pitazo el juez. Se viene Khaber Salar. ¡Gol! ¡Gol! De la selección de Alemania. Gol que empieza a construir ahora sí la goleada. Gol de Hierro Recupero. Apareció Kaila Kobra Havers engañando al portero desde el punto de penal. Ganando, goleando y gustando los anfitriones. Falta clarísima de Ryan Potters. De aquí el penal lo expulsa y lo convierte en gol. Lo transforma en gol. Kaila Havers con su gol número 17 en su partido. Número 48 con la selección alemana. Ganar de pierna zurda por el medio. Engañado totalmente el arquero escocés Gunn. En este caso Alemania decidió que no somos los únicos en esta Eurocopa. Pero decidimos ser los mejores como en la Feria del Pollo. No somos los únicos. Decidimos ser los mejores. Tres goles para Alemania. Al final del primer tiempo, cero para Escocia. Seguimos saludando a nuestros amigos de Toyo Guayana. Líderes en Toyota en el sector Macarena. Autoriente, tu concesionario de confianza. Grupo Cacela. Pollos Dores, el mejor pollo. 23 años de tradición familiar. Y Supermarket, el económico. El más económico de la ciudad. Se viene la jugada de Alemania por la banda izquierda. Filtran, pasa el rebate. Fulcruz. Gol. Momento dulce para Alemania. Como en Liana Pastelería para momentos especiales. Bueno y aquí seguimos viendo esta exhibición de 22 atletas. Y donde se equipan los atletas en Golden Sports 2022 en el pasaje Bolívar. Se van a venir cambios en la selección escocesa. Ranzay. Sí, vienen dos cambios. Usted no se cambie de restaurante Puy con el menú y el confort que solo ellos te pueden ofrecer. Creo que se va McGregor por Gilmore. Y creo que McGeehan es el otro por McLean. Son los dos cambios que hace hasta ahora Stephen Clarke. El director técnico de la selección escocesa tratando de refrescar el equipo. Han corrido mucho detrás de la pelota porque es lo que le ha hecho a Alemania. Sí, porque acaba de ir a la Coca. 2-8-5. Tu lugar especial para refrescar tu día. Bueno, entran jugadores con muy buen pase. Pero usted pase y visite a Cervicauchos, el Toro 2, en el sector Las Banderas. Agente autorizado. Pirelli. Se viene el cobro de la falta. Al segundo palo, el centro que termina paseándose por toda el área. Teutona deriva. Me parece que en un saque de bandas de nuestros amigos de Agro Partes. Repuestos diésel para tu camión o tractor, Joey. Yo recuerdo el primer partido que vio el héroe Sané. Creo que es año 2015. 2014-2015. Dice que es ese eliminatorio donde el Schalke casi saca al Real Madrid. Que le ingresa en la segunda parte. Y le clava un golazo a Iker Casillas al segundo palo. Bueno, algo de esa precisión. Ahora parece que ha perdido Leroy. Que luego de allí jugó en el Manchester City. Ahora está en el conjunto del Bayern Múnich. Y que es un grandioso jugador a pesar de que no ha tenido su noche. Demasiado desequilibrante. Pero si no va a Farma Lucas para conseguir el gol. Entonces no lo busquen. Porque si no lo tienen nuestros amigos de Farmacia Leo. No lo busquen. Atención que se viene este centro. Jugada de laboratorio. 42 al arco. ¡Gol! 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 ¡Gol de la selección de Escocia! Hay que ver a quien se lo termina andando en definitiva. Pero empieza a construir el descuento de la selección escocesa. Gol de Hierro Recupero. Me parece a mí, sí señor. Que es gol en contra de Antonio Rudiger. Sí, de verdad. No lo conseguí Escocia. Y fue a Farmacia Leo. Y si no lo tiene Farmacia Leo. No lo busquen. ¿Sabes quién fue a Farmacia Leo? Tony Rudiger. Porque fue quien le consiguió el gol a Escocia. Al minuto 87. Qué autogolazo acabó de hacer Rudiger. Venció totalmente a Manuel Neuer que no sabíamos que existía hasta este momento. Es que lo acabamos de ver. Están chequeando el gol en el bar de nuestros amigos de Tecno Orinoco. Agente autorizado Teppelin. Yo de verdad no veo nada. Lo que más puede ser es una mano. Pero creo que... Era un gol me parece. Sí, creo que terminan dando el gol como válido. Sí señor. Ahí terminan decretando el gol de la selección. Y va a decir alemana porque fue de un alemán. Pero en definitiva es el gol de la selección escocesa. Entonces iremos hasta el 93. Ransai quedan dos minutos y medio para ser exacto. Y tengo fe de que puede caer por allí el quinto gol de la selección teutona. Este es Enricampierre. De allí el jugador de el Borussia de Dortmund. Termina saliendo la selección de Escocia. Que después de un partido Ransai parecía difícil de dictaminar. Pero yo creo que ya está prácticamente eliminado. Sí, bueno. Le quedan dos partidos todavía contra Suiza y contra Hungría. Esperaremos a ver cómo le va con esos partidos que son un poco más de tú a tú. Y si le logra sacar buen resultado. Creo que Escocia podría tener esperanza. Pero con estos cuatro goles en contra. Creo que es bastante difícil en este grupo A. Pero si usted vaticina que Escocia sí puede terminar pasando por este grupo. Entonces vaya donde nuestros amigos de micasino.com juega, gana y sobre todo cobra. Se viene Alemania para una de las últimas. Gross el centro que iba ahí solo para Joshua Kimmich. Sin embargo la pelota deriva en el jugador bávaro. A ver si la cuelga el área o no. Prefiere retroceder en definitiva. Este es Enricamp. Toca con Ta. Este abre nuevamente con Pascal Gross. Toca allí con Müller era Mittelstadt. Ahora sí Gross me parece que la va a meter ya a la nevera. La selección teutona Ranzai para sellar esta muy buena primera presentación. Sí, cuatro goles en tu salida. Donde venías de muchas dudas. Y asumo un nuevo técnico como Julian Nagelmann. Creo que es más que eficiente la selección teutona. Me quedaba también con Tony Rudiger. Que muchos nos llaman loco. Pero me parece que es el jugador distinto de esta selección alemana. Así como usted enamorarse de algo distinto en Florida Restovar. Señor, en España es un poco gracioso. Le dicen Antonio un poco loco Rudiger. Pero bueno, creo que se ha ganado con bastante esmero. Ese apodo se viene. Mittelstadt por la izquierda. Puede tirar el centro, ¿no? Prefiere retroceder. Y este es Gross. Sane. Filtro. Muy buen pase con Müller. Peguel en Recamp. Que tiene el quinto. En Recamp. ¡Golerto! ¡Golerto! ¡Gol! ¡Gol! De la selección de Alemania. Que empieza a construir. Ahora sí, la manita para los escoceses. Gol de Hierro Recuper. Ahora sí le dieron tu mano, amiga. De Eco Farma. Alemania 5. Escocia 1. Y llegaba en la última jugada. Enrechan desde afuera del arco. Mandaba un misil tele dirigido con su pierna derecha. Y es su segundo gol con la camiseta de su país en 44 salidas. Una jugada donde retroceden el balón. Y allí, en la semiluna, le pega de derecha para batir por quinta vez a Angus Gunn. Nada que hacer para Escocia. Cinco goles por uno con esa número 25 que le cedió Pavlovich por retirarse de la selección y llegar. Enrechan llegando, marcando y como gusta la selección alemana en su feudo. Ahora, qué asistencia la que le pone Thomas Müller en esa jugada cuando ya no da tiempo para más, señores. Se termina lo que fue esta primera jornada de la Eurocopa Alemania. Termina goleando de manera contundente a la selección de Escocia. Bueno, también saludar acá, patrocinante oficial, la doctora Sarai Palomo, que está en sintonía. Puede ir también a hacer su consulta. Vemos allí a Musial, a nosotros, por supuesto, viéndolo, describiéndolo para todos ustedes. Y vemos a Rüdiger también, diciéndole a Müller respecto al autogol. Quizá el único asterisco que pudo tener esta selección alemana, que fue una aplanadora de principio a fin. Sí, totalmente. Allí veíamos también a Müller. Ferguson y Mourinho. Dos enormes, porque no son grandes, son enormes. Tanto con... Los dos fueron técnicos del Manchester United, de los Diablos Rojos. Pero me quedaba con Müller, que es uno de los líderes de este equipo, así como subministro de materiales eléctricos RM. La empresa líder y confiable del sector eléctrico. Terminaba haciendo esa asistencia para el quinto gol de Alemania. Y había tenido muy buenas opciones en ofensiva para crear en el equipo alemán, así como lo había hecho Leroy Sané. Nada que hacer para una Escocia que ve cómo es el mayor, la mayor goleada en toda su historia. Así como la mayor goleada que ha propinado Alemania en toda la historia en las Eurocopas. Alemania dejando unas muy buenas sensaciones, con un juego bien estipulado desde el centro de la cancha. Jugando muy bien en equipo, cada uno colocando su granito de arena como nuestros amigos de Mi Casa. Donde puedes colocar tu granito de arena para construir tu futuro. Alemania vence cinco goles por uno a Escocia en este grupo A y toma el liderato.